¿Sientes que una piedra tiene mejor movimiento que tú? ¿Quieres dejar de ser un bot y que los tryhards abusen de ti? ¿Ves a tu streamer favorito y te preguntas ¿Cómo caro? ¿O se mueve así? Entonces es momento de que aprendas sobre el advanced movement Pero, ¿ya sabes qué es el advanced movement? Bueno, entonces posiblemente ya hayas visto la primera parte de esta guía ¿Qué? ¿Aún no la has visto? Pon pausa este video y mira la parte 1 ahora mismo El link está en la descripción Esta es la segunda parte de mi guía de movimiento avanzado en Warzone Aquí aprenderán tanto conceptos básicos como técnicas un poquito más avanzadas Para que puedan incorporar el advanced movement a su estilo de juego Antes de empezar, quiero decirles un par de cosas La primera es que más del 70% de ustedes no está suscrito al canal Así que por favor, si disfrutan mis videos Les invito a suscribirse Eso me ayudaría muchísimo Y la otra es que tienen que tener activado el sprint táctico automático Y tener desactivado saltar objetos en el aire automáticamente Y salto terrestre automático barra colgar Muy bien, ahora sí sin más, empecemos Muy bien, empecemos con lo más fácil Esta primera técnica se llama Shouldering Y consiste en hacer strafe detrás de una cobertura Asomándose y escondiéndose para poder obtener información de dónde está tu enemigo Sin embargo, esta técnica no solo se puede utilizar de manera pasiva Sino también de manera activa mientras disparas Esto va a hacer que tú tengas la ventaja sobre tu enemigo Ya que tú estás ocultándote constantemente Y vas a forzar a tu enemigo a que te pushee o a que se retire Lo que sigue en la lista es aprender a reiniciar el sprint táctico Esto se puede hacer de diversas maneras Entre ellas está tirándose cuerpo a tierra Golpeando con melee Abriendo y cerrando una caja de munición Y por último con un estimulante Sabiendo esto, depende de ustedes poder combinarlo durante una pelea Para poder sacarle la mayor ventaja Esta siguiente técnica se llama Fast Zip Line O tirolesa rápida Y consiste en hacer lo que dice su nombre Cortar la animación para poder engancharse a la tirolesa Y hacerlo de manera más rápida Para conseguirlo, lo único que tienen que hacer es acercarse corriendo a una tirolesa Saltar y presionar el botón de acción Como podrán ver a continuación Hacer que el Fast Zip Line es mucho más rápido, fluido y seguro Que subir la tirolesa de manera normal La cuarta técnica se llama Manteling Y es bastante sencilla Simplemente encuentren un obstáculo que no sea demasiado alto Y procedan a voltearlo adelante y atrás rápidamente Les aseguro que esto es muy difícil de trackear Y va a confundir a sus enemigos Como podrán ver en el ejemplo a continuación Subiremos la dificultad un poquito con la siguiente técnica Que se llama Parajump Consiste en ayudarte del paracaídas Para llegar a lugares en donde normalmente No podrías alcanzar saltando Hacerlo es relativamente sencillo Simplemente necesitas un buen timing Para conseguirlo tendrás que tomar un poco de impulso Corriendo hacia adelante Luego hacer un Dolphin Dive Tirándote cuerpo a tierra Y presionando inmediatamente después El espacio para abrir el paracaídas Hablemos de la siguiente técnica Los Head Glitch Para hacer un Head Glitch Lo único que tienes que hacer Es posicionarte detrás de una cobertura Lo suficientemente alta Como para solo mostrar tu cabeza Como la perspectiva en Kot es medio rara A pesar que tu enemigo Solamente va a poder ver tu cabeza Tú vas a poder ver todo el cuerpo Y sacar tu arma por la misma abertura Logrando poder ver a tu enemigo por completo Mientras que te expones de manera mínima La siguiente es otra que me han pedido muchas veces Y es como romper cámaras Esa técnica es un poco más difícil Porque requiere muy buen timing Y se puede hacer de diferentes maneras Pero esta es la más clásica Y la más fácil también Lo que van a hacer es esperar A que un enemigo los esté pushando Cuando ese enemigo esté lo suficientemente cerca Lo que ustedes van a hacer Es correr hacia él en la dirección contraria Eso lo pueden combinar con un slide Con un salto O lo que sea en realidad Y lo que va a pasar Es que lo van a terminar desorientando por completo Como al interceptarlo Va a estar corriendo No hay forma de que pueda defenderse a tiempo Esa técnica de acá no tiene nombre Creo Así que yo le puse insta-landing Consiste en abrir paracaídas a último minuto Para amortiguar tu caída Y evitar romper de las piernas y morir En realidad es bastante fácil Lo único que tienes que hacer Es presionar espacio Antes de estamparte contra el suelo Pero tienes que tener un muy buen timing Porque si no te puede pasar esto Sigamos con la técnica Para salir rápido del agua Lo sé No es el mejor nombre Pero bueno Para hacerlo Primero van a tener que sumergirse Y luego van a subir En un ángulo de 45 grados Hacia la superficie Mientras spamean el botón de saltar Aquí lo dejo en cámara lenta Para que lo puedan ver mejor Y ahora en comparación Para que vean cuánto demora En contraste con hacerlo Como normalmente se hace Bien Sigamos con la siguiente técnica El slide cancel doble Como su nombre lo indica Esa técnica consiste en hacer Dos slide cancel Para poder despistar un enemigo Y romperle su cámara Es muy útil Contra jugadores desprevenidos Y con poca experiencia Y si se ejecuta bien Es muy probable De que ganes la pelea Para hacerlo Van a tener que repetir Los mismos pasos Que la técnica número 7 Que era romper cáparas Pero entrando y saliendo Con slide cancels Tienen que timearlo bien Para que el enemigo No les haga un body block Muy bien Ahora si vamos con lo más difícil Empezamos con El door play rechallenge Para los que no saben Un rechallenge Es fingir escaparte De una pelea Para luego confrontar Nuevamente a tu enemigo Y en pocas palabras Un door play Es Esperar a que un enemigo Pase por una puerta Para que luego Tú puedas salir corriendo Por la misma Si no lo entendieron muy bien Ambos conceptos Los explico En mi anterior guía Que voy a dejar En la descripción Así que Vayan a verla ahora Si es que no la han visto Para esa técnica Vamos a entrar a una puerta Y vamos a pegarnos A uno de los extremos Para que el enemigo Nos pierda de vista Una vez que nuestro enemigo Haya entrado Vamos a salir corriendo Por la puerta Y vamos a dispararle de vuelta Y ahora vamos con la técnica Más difícil de mi opinión En esta guía El snaking Esta técnica Véanla como una versión avanzada De la primera El shouldering El objetivo principal de ambas Es recopilar información Sin embargo También puede hacerse De manera ofensiva Para poder atacar Muy bien Vamos a separarlo en partes Para poder asimilarlo más fácil El primer paso Es tirarse el cuerpo a tierra Levantarse Tirarse el cuerpo a tierra Levantarse Segundo paso Retroceder Tirarse el cuerpo a tierra Levantarse Otra vez Retroceder Tirarse el cuerpo a tierra Levantarse Ahora El tercer paso Es más complicado Es Retroceder Tirarse el cuerpo a tierra Levantarse Y correr O sea Justo antes de Levantarse por completo Lo cancelas corriendo No sé si me entienden Pero bueno Es así Y ahora El cuarto paso Es donde Tenemos que Entrar en bucle Hacer lo mismo Varias veces Retroceder Tirarse el cuerpo a tierra Levantarse Correr Y cancelarlo Y así sucesivamente Adicionalmente Puedes moverte A la izquierda Y a la derecha Para hacerte más difícil De trackear Y eso sería El snaking Y ahí lo tienen Eso ha sido todo Por esta segunda parte De mi guía De movimiento avanzado Para principiantes Espero que estos consejos Y trucos Les hayan servido Les hayan sido De gran ayuda Y puedan aplicarlos En sus próximas partidas Recuerden La práctica Hace el maestro Así que sigan Entrenando Y perfeccionando Sus habilidades Y llegarán muy lejos Yo sé que me han faltado Muchas cositas Por aquí Y por allá Pero he tratado De mantener Esta guía Lo más simple posible Para que puedan Entenderlo Los jugadores Que tienen poca experiencia En el juego O que de plano Recién están jugando Por primera vez En el futuro Haré una guía Más avanzada Para aquellos Que les gusta El desafío Y bueno Si les gustó el video No olviden dejar un like Suscribirse al canal Para más contenido Como este Y activar la campanita Para no perderse Ninguna actualización No olviden también Que si no han visto La primera parte De esta guía Los invito a hacerlo Ahora mismo Yendo a la descripción Y clickeando el link Que está ahí Déjame en los comentarios Que otros temas Les gustaría que cubriera En futuras guías Y muchas gracias Por acompañarme hoy Nos vemos en el próximo video Que tengan un buen día Chau chau Es decir Y Chau 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 Chau